Hemos regresado, hemos regresado ¿Qué tal, Pantillo? Quiero tener un video épico de Mortal Kombat X Seguimos en esto En esto Y llores Emperador, ¿Cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas Total Khan siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano Claro, claro Lo que digo es Armas mejoradas Mi información Y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior Terminada Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina Y todo su ejército rebelde Eso vale por lo menos 50 Tengo que atacarla Inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Nos está agotando Bien ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse Un accidente Esta lo despejará Gracias Chiquita Abran paso a Kotal Kanch ¡Juevanse! Los Tarkatanos están en posición Esperamos tu orden Ya la tienes Querida Tania 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 Yo tengo una amiga que se llama Tania Falso emperador Requiere poder El poder lo tienes, Melina Y no lo usas Estúpida Me duele utilizarlo, Rain Necesito más tiempo La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto La lluvia cae cuando debe No importa Siempre que Kano haga aquello por lo que le pague Verde ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Tiren! Ah, sí, de verás De verás, de verás Ahorita que lo recuerdo ¡Vergatl! Porque es este Según ese es un dios mexicano, ¿no? ¡Vergatl! Bueno, maya, azteca, lo que sea Unos pequeños balazos Le doy unas picaditas Ah, sí, les estaba diciendo, gente Pandilla Mi pandilla La pandilla Que tuvimos un pequeño problema Con el video pasado Por eso es que lo vieron ustedes entrecortado Lo vieron entrecortado Muy bien dicho ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¡Ay, cabrón! ¿Ah, otra vez estas mamadas? ¡Aguanten la vara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Órale! Un chingadaso ¡Órale, otro chingadaso ¡Órale, otro chingadaso! ¡Otro chingadaso más! ¡Uy! Él iba a apretar otro pinche botón Me alcancé a frenar, papi Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Venga a mí ¡Ay! ¡Ay! El pica ojos Nunca falla ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Sáquese de aquí! A mí no me estoy pegando A mí no me va a pegar A mí no me va a pegar Unos pequeños chingadasos Eso me hiere, Keino Es que tu oferta de ayuda No era más que aire Guárdate tus millones Melina me da el doble Por mandarte al otro mundo Verga Con Boku, güey ¡Sáquese! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ah! No empieces con tus mamadas, ¿sí? ¡Puede, por favor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! No hagas mamadas Pinche culero de mierda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! Aguante la vara Aguanta la vara Aguanta la vara ¡Ay, cabrón! Chalde, están muy perros Estos, ahora, ¿eh? ¡A que tu pinche, man! ¡No, mames! ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver Terry, concéntrate Concéntrate Concéntrate, cabrón Concéntrate Concéntrate Concentranse a Coraina Concentranse a Coraina Concentranse a Coraina ¡Ah, que la verdad, la madre! Estoy poniendo guardia ¡No, mames! ¿Qué pedo? ¡No, dale, perro! Concentración a Coraina Concentración a Coraina ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! A esto le llamo El ataque de... ¡Ay, cabrón! ¡De tu hermana! ¡Ah, venga! ¡Es un putazo, güey! ¡Un putazo y ya! ¡Déjame darte un putacito! ¡Árale! ¡Ahí está! ¡Sobre la viejita, cabrón! ¡Sobre la viejita! ¡Sobre la viejita! ¡Ah, qué pedo! ¡Te estoy aventando a la viejita! ¡Arale, perro! ¡Ven para acá! ¡Ah, qué la chingada madre! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ven, perro! ¡Ah, qué la pinploy! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Estás muy pendejorado! ¡Y ayer! ¡Y antier! ¡Y el gameplay pasado! ¡Y no mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Con el X-Ray me lo chingaré Con el X-Ray me lo chingaré ¡Ahí está! ¡Agui, güi! ¡Agui! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Kutalkan! ¡Wins! ¡No vales ni para sacarme de la cama! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Eso sí me costó! ¡Ah, sí! Les contaba, gente Que tuve problemas Con el episodio pasado Mi chompu me troleó Entonces, por eso es que Lo vieron entrecortado, ¿no? Lo vieron empezando la pelea Cuando le gané la primera El primer round Entonces, ese fue el La Branca A Melina A Melina No me vayas a matar, por favor Por favor ¡Ah, qué la chingada! Bueno, ¿qué están en todos? Te va a entrar un bote ¡Ole! ¡Axe! ¡Ah, qué la! A mí no me eches al tigre A mí no me eches al tigre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! Se supone que él lo tendría que agarrar ¿A dónde? ¡Ay, ay! La verdad está más facilita No estaba tan Tan engorilada ¡Ay, ay! ¡Déjate, hago un combo, maldita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven por acá, por favor! ¡Ven por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta! Me te voy a dar un viejazo ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanta! ¡Ay, ay! ¡Aquí se de aquí! ¡Oh, cayó otra vez! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayeron, cayeron! ¡Kutalkang wins! ¡Eres una necia por confiar en Melina! ¿Por qué en tu hermano? ¡Nana! ¡Márala, perro! Me está fastidiando Por última vez ¡Melina! ¡Key no tenía que matarte, serpiente inmunda! ¡Rgonate! ¡Ah, le cortó el bracito! ¡Ah, sí, de fácil! ¡Ah, qué sé! ¡Ah, qué sé! ¡Otro Edeniano! ¡El supuesto semidios! ¡Kogatio! ¡Fue hijo de Argus! ¡No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk! ¿Y por qué habla como si estuviera apujando? Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus A él no le iba a decir hijo de Argus Le iba a decir hijo de la chingada Así le iba a decir Sí, claro que sí, yo lo sé Es hijo de Aquaman Mis intenciones Consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad Entrale, perro juez Entrale ¡Ay, ay! ¡Ah, chale! ¡Era Mel fue el que me dio el viejazo! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, qué la chingada! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! No me voy a dar con tus chingaderas de que me vas a ganar, güey Porque entonces me voy a dar un chivalazo ¿Qué es ese de aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me hizo la quebradora, ¿vieron? ¡Ah, qué la chingita! ¡Aguanta la mara! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a matar, me va a matar! Me mató el desgraciado perro Entrale, entrale, entrale Ahora sí, vamos a ver ¡Chale! ¡Es que no me sale el maldito combo! ¡Qué pedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, sí! ¡Ah, ya me volví a gastar el negro! ¡Ah, ya me lleva la quebradora! ¡Van para acá, perro! ¡Epa, epa! ¡Eh, no se vale que hagas tú esos rayitos! ¡Esos son de... ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, na, na! ¡Ay, ay, ay! Creo que me van a matar otra vez ¡Hala, bien, bota eso! ¡Me llevan la que me trajo! ¿Te sabes en serio, güey? ¡Me vas a ganar! ¡Ay! ¿Cómo hice eso? ¡Para acá, perro! ¡Ahí, ay! ¡Ahí está! ¡Uh! Siente que me ganaba Siente que me ganabas Siente que me ganabas, perro Siente que me ganabas ¿Qué pedo? ¿Por qué haces eso? ¡Quémate! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No atacas, eh! ¡Qué ok! ¡Ven pa, ven pa! ¡Ven pa acá, perro! ¡Ven pa, ven pa! ¡Ahí! ¡A este güey me quiere pegar! ¡Ahí! ¡Me va a matar! ¡Ya me mató! O sea, o sea, ¿es en serio? O sea, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Es en serio? ¿Me ganó? ¿Neta? ¡Entrale, perro! ¡Entrale! Creo que sí te ganó ¡Ah! ¡Qué lap me lleva la que me trajo! ¿Me estás en serio? ¡Ah! ¡Qué lacho! ¡Ah! ¡Qué lacho! ¡Qué pedo! ¡A ver! ¡Saxi! ¡Qué pedo! Creo que voy a tener que checar los combos de este señor ¡Me lleva! ¡Ay! Ya ni me sale ni el otro que hacía ¡Ah! Y me dio otro viejazo, ¿vieron? ¡Cámera! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Etrále, perro! ¡Ah! ¡Nunca te lo esperaste! ¡Ah! ¡Uh! ¡No se lo esperó! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Tu sacrificio me otra! ¡Ay! ¡Cuánta lavada! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Apérate, güey! ¡No se van bien! ¡Ah, qué sé de aquí! ¡A mí no me venga! ¡A mí no me venga! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cuánta lavada! ¡Ah, qué sé de aquí!